Comenzamos Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo, ni me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No es que la vida es como un columpio Cuando se ve, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento ¡Ale, ale, ale, ale con calor! No es que tenga judío contigo Ni quiera desearte Ya tu mala suerte Pero sí, viviría agradecido Si en esos momentos Te lleva a la muerte Y yo lo ve Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Quiera adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Eso, qué bárbaro, qué bárbaro Complecido, compañero, con mucho gusto Hoy estamos teniendo sus peticiones Ya lo saben, mi compas uno Anticipando el cumpleaños, ¿no, mijo? Seguro Anticipándolo, anticipándolo Va a durar Ya lleva 15 días Va a durar otros 15 la fiesta Es la mitad ahorita del ombligo de la fiesta Gracias